Va a llegar en forma simbólica porque en este momento, en más o menos 10-15 minutos, está llegando a Rancagua, ahí va a ser la definición de la etapa que viene desde Chivilcoy. Ya hubo un sprint en salto y va a llegar, pero después va a venir desde Rancagua acá en forma simbólica, en caravana, de modo tal que la carrera, lamentablemente para Pergamino, no va a tener el entorno que supo tener, la llegada que estaba prevista, primero sobre Rocha, después en Juan B. Justo y ahora la tuvimos que trasladar, me parece que criteriosamente a Rancagua. Y mañana no, mañana ya no lo vamos a hacer en las cuatro bulevares, por una sencilla razón, la gente que está trabajando de estajo desde hace 48, 72 horas, no la podemos seguir exponiendo a semejante esfuerzo, corriendo el riesgo de que haya alguna desatención y ocurra algo de los que lo tengamos que lamentar. Yo voy a hablar después con el presidente del Club Nación, del Club de Ciclismo Nación, para que entiendan cuáles son las circunstancias, cuáles son las razones y veremos ellos cómo resuelven. Lo más probable es que se haga Pergamino al corta, al corta pergamino, como se hizo alguna vez y esperemos que el tiempo nos acompañe. Los pronósticos hoy eran un poco más alentadores, ahora me anuncian que probablemente pueda llegar a llover a la madrugada, esperemos que no. El agua está bajando, está todo controlado, nosotros estamos proveyendo a todos los necesitados de los elementos necesarios y vamos a tener un complemento muy importante de la provincia de Buenos Aires que ha puesto a disposición prácticamente todo su gabinete. Y esto lo tengo que señalar enfáticamente porque me parece una cosa muy saludable, muy razonable que en circunstancias como esta, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aún sabiendo que existen otros colores políticos, está a nuestro lado. Desde Scioli para abajo, desde el secretario privado, Daniel Scioli, pasando por todos los integrantes de su gabinete, han estado en contacto permanente con nosotros desde ayer. Omar, ¿qué barrios estuvieron recorriendo en el día de hoy? No, yo vengo de la zona del centro y pasé por la ruta para ver si ya estaba abierta y nada más, pero el resto de los integrantes de nuestro equipo, de nuestro gabinete, han caminado por toda la ciudad, por todos los lugares, auxiliando, prestando el apoyo necesario y tratando de paliar situaciones que realmente son muy difíciles. ¿Cuál es la situación en los centros de asistencia? En los centros de asistencia no tengo los datos precisos de las últimas dos horas, pero teníamos alrededor de 380 evacuados y algunos auto evacuados. Algunos están en condiciones probablemente a partir de mañana de retornar a sus hogares. No es esto seguro, esto va a demandar un par de días por lo menos si el tiempo nos acompaña. El arroyo va bajando lenta y paulatinamente y eso es un hecho alentador. En caso de que lloviera en horas de la madrugada o mañana por la tarde, ¿qué medidas piensan llevar adelante? Las medidas, una continuidad de lo que estamos haciendo, pero la lluvia va a depender mucho más de lo que llueva en la zona de los afluentes del arroyo que lo que pueda llover acá. Si la lluvia es razonablemente escasa, no vamos a tener problemas, eso es lo que me dicen los técnicos, yo me baso en los informes. Si las lluvias llegan a ser copiosas y los índices que nos indicaban hace un par de días son realmente como nos pronosticaban, ahí tenemos que preocuparnos. Pero el último informe que yo tengo en Servicio Meteorológico Nacional, nosotros tenemos acceso a una información predeterminada que nos suministra el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, donde nos vamos anticipando un poco a todo lo que ocurre en términos generales con los pronósticos. Ahí nos hablan de la posibilidad de alguna lluvia en el día de mañana, pero no demasiado copiosa. Pero en esto no hay una seguridad absoluta. El licenciado Sierra dijo ayer por la mañana que para él, indudablemente, entre ayer y hoy iba a llover sin parar. Por suerte se equivocó y es el profesional más calificado en el tema, una palabra autorizada. En esto no hay precisiones absolutas, no hay reglas fijas y tenemos que atenernos a ver qué es lo que pasa desde arriba.